Relación a un visita a su santo de Francisco y Timor-Leste y fulano en septiembre de 19 Presidente de autoridad de municipio Likisajateden, si el encuentro con autoridad de comunidades Suco Sanulo, Ija Área Costeiras No organiza la comunidad de Sira Jodija la Olimpeza Usitaxi Ibuntí Barbato, Ija Loes Assunto nejato Presidente de la Autoridad del Municipio de Liqueza Paulino Ribeiro en gira Participa en consulta público Jodija Proteza no conserva recursos Naturais, Ija Área Costeiras Ija Suco Ulmera, Posto Basartete Municipio de Liqueza, terza feira Ija Área Costeiras Ija Área Costeiras Ija Ija Yja Mora Ija U���ia Jobs 16 orde Heueto Hakala Algo te.g. featured Integrado Están alisto Ija Ibu Tábara Identifica Ija 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 Ida Ija 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 la república después de pasar ahora tenemos un conto ahora tenemos el encontro por la vida aquí está pero aquí estamos hija fatihanesan secretaria de estado de floresta fernandino veira da costa mosatetén se orienta a equipa guarda floresta rodeja la operación para la comunidad de sira nebefán aisuno y estrada y bun antes a un papá mai disculpa de él ahora está estrada para público para la estrada ahora ahora me aviso para él semana oi cuando me hicimos en la parte me hicimos en la plaza y está acá educando educando el ciudadano para tener que ser muertos tus reglas de la mañana entretanto visita su santidad de francisco y a timor leste y a la loran si a la loran sanora sin ida fulan setembro tinané a marvelo en reportagen base news la 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.